Nos sentimos muy agradecidos, primeramente le damos gracias a Dios porque nos ha tocado el corazón, verdad, a la alcaldía primordialmente y al presidente Daniel Ortega. Damos gracias al gobierno que nos está donando esta cancha para que la juventud tenga en qué divertirse, en qué distraerse. Nos ayuda a nosotros los jóvenes y a mi hijo también que va a crecer y el día de mañana también va a usar esa cancha. Es una buena cosa que ha hecho nuestro gobierno porque así los padres por lo menos tienen donde sus hijos vengan a divertirse sanamente. Esto es de las comunidades que ellos te pueden cuidar esta cancha iluminada, esta cancha que todas las tardes va a estar siendo abarrotada por estos jóvenes. En los días posteriores vamos a estar en los kilómetros inaugurando la otra cancha y luego vamos a estar en la José Farway, en el municipio exactamente semirural, decimos nosotros el Instituto Semirural del Viejo.